Música Buenas tardes, como están mis viejos amigos Bueno, paso por aquí a saludarlos y a invitarlos Al 56º Festival Vallenato, versión 56 56º Entonces, este Festival Vallenato está dedicado a Luis Enrique Martínez También llamado El Pollo Vallenato Le decían El Pollo porque resulta que era el más joven de esa camada Él era de la época de Pachorrada, de Abel Antonio, de Alejo Durán Entonces le decían Pase el Pollo a cantar Él era uno de los juglares de la época Se le dice juglar al cantante Vallenato que toca acordeón En esa época no había cantantes, solo había acordeoneros que también cantaban Luis Enrique es uno de ellos Fue de los últimos porque después de eso vinieron los cantantes El primer cantante que no tocaba acordeón fue Jorge Oñate, el jilguero de América Él fue el primero que empezó a cantar ¿Por qué homenajean a Luis Enrique Martínez? Porque resulta que él es muy importante en la música vallenata Específicamente en la interpretación del acordeón Porque el acordeón en esa época no se utilizaban mucho los bajos El acordeón tiene a la mano derecha tres hileras de botones que son los pitos Y en la mano izquierda dos hileras de botones que son los bajos Les confieso una cosa Cuando me pensione uno de mis propósitos es aprender a tocar acordeón Además de escribir Que es algo de lo que me apasiona Entonces En esa época no tocaban los bajos Y Luis Enrique Martínez empezó a tocar los bajos A Luis Enrique Martínez empezar a tocar los bajos en forma más rica Con mayor inventiva Los otros le decían que por qué tocaba los bajos Entonces Luis Enrique en las piquerias decía Pues porque los que hacen los acordeones Los alemanes que hacen los acordeones Pues ponen los bajos Y es para tocarlos Entonces por eso se llama acordeón Porque con los pitos se inicia la música Pero con los bajos se hace el acorde De tal manera que entre los dos Se puede poner a bailar una persona Entonces de ahí nació El tema de que Luis Enrique es muy importante En la interpretación del acordeón Y de ahí para acá todos los acordeoneros destacados Y los reyes vallenatos Saben que un buen movimiento de bajos Hace la diferencia entre una buena melodía Y una mala melodía El segundo elemento que fue importante Para toda la generación de acordeoneros Por eso a Luis Enrique Martínez le dicen El rector de los acordeones De los acordeoneros Es porque en esa época Por ejemplo Alejo Durán O los de la época anterior Pacho Arrada En la canción entraban directamente A la línea melódica ¿Qué hizo Luis Enrique? Luis Enrique antes de entrar a la línea melódica Es decir Hacía una introducción Esa introducción pues tenía unos pases diferentes A la canción Entonces esos pases diferentes Enriquecían la música vallenata Entonces por eso Hoy en día Todo acordeonero Hace una introducción Que lo caracteriza Que le da un sello propio A su estilo de tocar acordeón Eso es herencia y legado De Luis Enrique Martínez Para que ustedes se den cuenta Mis viejos amigos La importancia del pollo vallenato También es importante Que ustedes sepan Que Luis Enrique Martínez Él nació en 1923 Un dato histórico En 1923 En el atico Un corregimiento de Fonseca En el Cesar Y murió en Santa Marta En el año de 1995 Él era diabético Y se le complicó su diabetes Porque nunca se cuidó Entonces Los restos mortales De Luis Enrique Están hoy en el atico Fonseca Un corregimiento A 10 minutos De De Fonseca De la ciudad Bueno El otro El otro dato importante De Luis Enrique Martínez Es que Dominaba El acordeón De una manera tan avanzada Que se dio cuenta Que el acordeón Servía para otros géneros musicales Otros ritmos Y entonces Ahí empezó A Ensayar en las cumbias Y en las cumbias Y en la cumbia Él fue coautor De la cumbia Cienaguera Una de las canciones Que todo Todo colombiano En el mundo Ha bailado Porque le ha dado La vuelta al mundo Él es coautor De esa canción Y es una de las Herencias Que dejó Que el vallenato No solamente sirve Para Tocar Los cuatro ritmos Del vallenato Que son El son El merengue La puya Y el paseo Sino que también Se pueden tocar Otras Otros ritmos Antes Los acordeones Tenían teclados Y eso los limitaba Mucho Cuando llegaron Los botones Eso les dio Una riqueza Musical Infinita Entonces Bueno También Luis Enrique Martínez Fue muy importante Porque Fue rey vallenato Fue coronado Como rey vallenato En el año 1973 Él se presentó En 1968 Y perdió Con Alejo Durán Se presentó En el 1971 Y también Perdió Y en el 73 Con respecto A A ese Rey vallenato Hay una anécdota Muy bonita Que dice Que Luis Enrique No podía ser Rey vallenato Mientras Rafael Escalón Estuviera De Jurado Entonces Cuando Rafael Escalón No estuvo De jurado Ahí ganó Luis Enrique Martínez De esta anécdota Hay una canción Muy bonita De Nelson Enrique Que se llama Festival Vallenato Para que Vayan a Youtube Y la Escuchen Muy linda Él es Nelson Es un Cantante Venezolano Pero Se hizo esta canción Y cuenta la historia Escuchen Y miren la letra Cuenta exactamente La historia A Luis Enrique Lo coronaron Cinco reyes Vallenatos Entre ellos Nicolás Colacho Mendoza Calixto Ochoa Alejo Durán El maestro Alberto Pacheco Y Emilianito Zuleta Fueron los que Coronaron A Luis Enrique Martínez Y esa noche Se fue la luz Fue la única vez Que no se dio El nombre Del rey Vallenato En Tarima Sino al otro día En los medios De comunicación Bueno mis viejos amigos Entonces Ya sabiendo Ustedes que Luis Enrique Fue un excelente Acordeonero También fue un excelente Compositor Compuso la tijera Que se la grabó Carlos Vives Compuso el pollo Vallenato Que los silvestristas Lo conocen Porque Se lo grabó Silvestre Angón Compuso Para el binomio de oro Una canción muy bonita Que se llama Jardín de fundación Y También hasta Compuso Un merengue Que hizo Famoso Wilfrido Vargas Que se llama Soy un hombre divertido Para que lo escuchen Lo hemos bailado todos Y también Compuso O fue Coautor Acuérdense De la cumbia Cienallera Entonces Pues nada Decir que Luis Enrique Martínez Es un juglar Completo Compositor Cantante Acordeonero Exitoso Y pues Este Este año Se le va a hacer Su homenaje Entonces Ya sabiendo Que Que este festival Va a estar de locos En homenaje A Luis Enrique Martínez Pues No me queda Sin invitarlos Para que Viajemos Con la Agencia De turismo Caminos Turismo De nuestro amigo Hugo Arevalo Por aquí Les dejo El whatsapp Para que se comuniquen Con él Y vayan Y vayan a compartir Con nosotros Este festival Que es Único En el mundo Es el único Festival Y el más grande Del género Vallenato En Valledupar Y lo vamos a complementar Con cuatro días De playa En Santa Marta El parque Tairona Vamos a ir Al cabo de la vela Vamos a ir También A Punta Gallinas Y por supuesto Tres noches En Valledupar Cuatro días Con todos los hoteles Incluidos Con la comida Desayunos Y almuerzos Con entrada A uno de los conciertos Porque también No solamente Van a ir Vallenatos También va a ir El ranchero Cristian Nodal Cantante O O El compositor De la canción Adiós Amor Una de las canciones Más escuchadas En el mundo Mil trescientas Millones de reproducciones Para que la escuchen Y otras Muchas canciones Que tiene Cristian Nodal Ranchero De veinticuatro años Ex De Belinda Ex De Belinda Y también va a estar Carlos Vives Va Carlos Vives Va a presentar Su Su nuevo álbum Escalona Cantaba así Y Por último También Se va a presentar Ana del Castillo Una de las Grandes Promesas Del Género Vallenato Femenino Va a ser la que Reemplace A Patricia Terán En La canción Vallenata Femenina Entonces Ni más No faltaba más Están todos Invitados Comuníquense Con Hugo Arevalo La agencia Caminos Turismo Y nos vamos A pegar la rodadita A Valledupar Chao La agencia La agencia La agencia No faltaba más La agencia La agencia La agencia ¡Gracias!